Esta invitada es la ideal para una situación como la que genera esta decisión, o por lo menos este primer anuncio que se hace desde el Tribunal de Justicia Internacional sobre Israel. Nour Odej fue portavoz del gobierno palestino y además fundadora de la Asamblea Nacional Democrática en Palestina. ¿Cómo recibe ella y sobre todo qué alcance le ve a la decisión del Tribunal Internacional de Justicia con estas medidas cautelares sobre Israel y respecto a sus acciones en la franja de Gaza? Señora Odej, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a W Radio. Muchas gracias por tenerme y por hablar sobre eso. Es una cosa muy importante, una acción que va a tener significado no solamente para Palestina, sino para todo el mundo. ¿Esta decisión cree usted que va a ser respetada por Israel o terminará convirtiéndose en una prueba más de que los órganos supranacionales no funcionan y no han funcionado en medio de esta guerra? Esa es una pregunta muy importante y más importante porque Israel ya lleva años no respetando al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero la diferencia es que en esa convención de genocidio hay una obligación para todos los miembros, todos los estados que son parte de la convención que toman medidas. Uno, para averiguar que Israel está respetando esas órdenes y dos, para poder saber que ellos no están participando en este genocidio potencial. Porque ahora lo que vamos a ver, no solamente que Israel tiene obligaciones en el interno, que tiene que parar de matar a los civilianos, que tiene que parar de atacar a los civilianos, a los colegios, a las mezquitas y las iglesias. Sino que también ahora vamos a tener un juicio. Israel tiene que defenderse sobre esa acusación y por eso los gobiernos del mundo que tienen relaciones económicas con Israel y que mandan armas a Israel mientras está haciendo o cometiendo esos crímenes, si tienen que parar de hacerlo o si no van a tener también, bueno, hay riesgo para ellos que es legal bajo el derecho internacional y bajo la convención de genocidio. Pero, ¿cree que la decisión de la corte beneficia a Israel o beneficia a los palestinos? Porque Netanyahu lo vio como un triunfo, una victoria que no se haya pedido el césar al fuego y en la franja de Gaza las sensaciones de derrota, porque pues la guerra continúa y las víctimas van a seguir en la franja de Gaza. ¿Fue solo un paño de agua tibia para Israel y para la franja de Gaza? ¿Cómo lo guste? No, bueno, Netanyahu tiene que decir que él no falleció, pero vamos a ver, los juicios dijeron que Israel tiene que inmediatamente parar de hacer cualquier tipo de daño físico o psicológico a la población de Gaza. Tiene que, de manera inmediata, permitir a entrar toda la asistencia humanitaria que la franja de Gaza necesita, porque hasta ahora Israel no permite la entrada de comida, de agua, de medicina a la franja de Gaza. ¿Eso cómo va a pasar? Tiene que parar, tiene que parar del bombardeo, tiene que parar de la invasión, tiene que parar de no permitir toda esa asistencia a entrar. Y tiene también que meter en un mes un reporte a los juicios de este tribunal, probando que sí está respetando esos órdenes y haciendo todo lo que tiene que hacer bajo esos órdenes. O sea, que usted cree que en el fondo... En unos meses tiene que estar en el tribunal defendiéndose de las acusaciones de genocidio, porque al fin y al cabo lo que pasó, esa disesión, significa que el tribunal echó el argumento de Israel afuera y dijo que no. Hay suficiente evidencia para decir que hay violaciones de la convención. Es decir, que para cumplir lo que falló la corte el día de hoy, o la decisión de la corte el día de hoy, lo que tiene que hacer el gobierno de Benjamin Netanyahu es un cese al fuego. A la larga, lo que la corte está pidiendo es que paren los bombardeos por parte de Israel y está impidiendo que siga con su presencia en la franja de Gaza. Para hacer todo lo que el tribunal ordenó hoy, Israel debe parar sus bombardeos, el bloqueo y todas las otras actividades militares que está haciendo porque está en violación de la convención. Esa es la traducción práctica de lo que sucedió hoy en el Tribunal Interrelacional. Sí, como usted bien ha dicho, lo que quieren es que se pare el fuego porque se considera que se está haciendo una violación de la convención. ¿Por qué considera usted que no se ha pedido un alto al fuego directamente, sino que se ha pedido que se cese lo que está sucediendo, pero no un alto al fuego como tal? Bueno, yo no puedo decir mucho como un abogado porque no soy abogado, pero lo que yo sé es que los juicios tenían que interpretar la convención, usar los termos y los artículos de la convención. Ellos ordenaron que Israel de inmediato para cualquier tipo de daño físico o psicológico a la población. Eso significa que Israel no tiene que parar de matar a los palestinos, tiene que parar de desplazar a los palestinos, tiene que parar de todas esas acciones que están causando el catástrofe humanitario que hemos visto en Gaza. Quiero preguntarle por otra noticia del día que viene del secretario general de Naciones Unidas y que ha señalado que hay que hacer una revisión independiente e integrar de la Agencia para los Refugiados Palestinos porque se ha denunciado que 12 integrantes de la organización habrían participado del ataque del 7 de octubre en Israel. ¿Qué valoración hace usted de estos hechos? Bueno, yo creo que como cualquier investigación vamos a ver qué produce, pero al fin y al cabo eso son 12 personas entre miles que la ONRUA tiene como que trabajan para la ONRUA y en lo que ellos comiten o hacen fuera de su trabajo no tiene nada que ver con la ONRUA. Israel intentó decir que eso significa que la ONRUA está involucrada, pero eso es absurdo y no tiene nada que ver con la viralidad. Esas son personas, si tomaron acciones que son contra las leyes y regulaciones de ONRUA, la organización puede correctar eso, pero no tiene, en mi opinión, nada que ver con la organización que es muy importante y lo más grande en Gaza. La situación en Gaza no puede sobrevivir sin ONRUA, especialmente ahora. Señora Nor Odej, esperamos que pronto pueda haber un mejor ambiente y una mejor realidad para todas las personas que están viviendo esta situación en Oriente Medio. Gracias por acompañarnos en la W. Y excelente español. Perfecto. Muchas gracias. Impecable, muchas gracias. Gracias.